¿Cuándo has ido? ¿Al menos no sufrió? Bueno, pero no puedo hablar con él ahora. Decirle que cuando vaya lo veo. Ahora estoy trabajando. Sí, sí. Sí, voy a ir. Por lo menos un día. Quiero estar en el entierro. Salud para el alma. Salud. Vi las huellas. ¿Qué huellas? De León. ¿Qué miras, hijita? El alma. ¿Querés ser leonero? No. León, no estás comiendo mucho el ganado ya. Solo si ustedes suben al cerro, dejará de molestar. Usted sabe lo que yo pienso. La abuela dice que si se cortan las tradiciones, algo malo va a suceder. No. I 15-10. No. 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 Gracias.